Vení, vení a enseñarme, maricón, insistía Lalita, contenido por sus compañeros, viendo cómo Pascual se debatía entre una maraña de brazos. Callate, pelotudo, se notó desde lejos Hernán, con escaso sentido de la oportunidad en el uso del humor. Si vos tuviste poliomelitis de chico y no te dijeron... Noten lo que sale, Lalita, Roberto Fontana Rosa. Las malas palabras son partes constitutivas de muchos de los diálogos que a su vez dan el ritmo a sus cuentos, los hacen parecer reales. Al mismo tiempo permiten reflexionar sobre el lenguaje coloquial y el habla cotidiana. Su uso contribuyó a la construcción del humor. En Noten lo que sale, Lalita, la historia es la de dos jugadores de un mismo equipo que viven discutiendo y peleándose en la cancha a las puteadas y nunca queda claro por qué y cuándo empieza esa enemistad, que retoman una y otra vez en cada partido. En 2004 dedicó a las malas palabras una conferencia en el Congreso de la Lengua. Roberto Fontana Rosa. No. 1990 16 22 Dum